La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creo que lo primero que tenemos que hacer para poder pagar es salir de la recesión. Si hay recesión, nadie va a pagar ni medio centavo. Y se sale de la recesión con una gran inversión por parte del Estado. Que además, creo, que dadas las características de lo que está pasando en la Argentina con problemas hasta ahora que creíamos haber dejado de lado, me parece que es una decisión política que hay que tomar. Lo más abierto posible, porque lo cierto es que las cosas como están... ...me dio en serio en cada lugar donde Cristina presentaba este libro, que fue un fenómeno... O sea, cuando él me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. O sea, por la cabeza mía, aunque usted en segundos pensé, se la doy, no se la... No, la verdad que no se la quería dar. Pero, porque no soy hipócrita. No soy hipócrita, no soy hipócrita. La verdad que después de todo lo que había hecho contra mí, contra mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía. Todos sabemos lo de Lula, lo de Rafael Correa, o lo de Evo ahora, recientemente, pero que tiene otras componentes. Pero aquí, en la Argentina, tuvo un componente mafioso el lawfare. Ir contra las familias también, las mafias normalmente apuntan también a las familias. Y bueno, el componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron por mi vida cotidiana que era un lugar muy especial para mí.